El tema de pinturas ha sido tradicionalmente manejado por los grandes fabricantes de estos productos. Sin embargo, el objetivo de los fabricantes, por supuesto, es dar a conocer sus productos, sus cualidades y los usos que ellos recomiendan. Y es válido y son cursos excelentes. Sin embargo, nosotros nos hemos enfocado en una panorámica distinta. De hecho, me ha tocado dar seminarios para empresas fabricantes de pinturas, incluso empresas revestidoras de tuberías. En el sentido que desde la industria petrolera donde he trabajado en Venezuela, la visión es distinta. Lo que se busca es cuáles son los componentes principales de una pintura, qué pinturas se seleccionan para cada aplicación, cuáles son las funciones de los pigmentos, de los solventes, de las resinas, las técnicas de inspección de pinturas que se utilizan, etc. Y a ello nos vamos a referir dentro del marco de este seminario. Empecemos por definir que en un recipiente de pintura nos encontramos con tres componentes principales. En primer lugar, el solvente. Luego, la resina. Y finalmente, los pigmentos. Por supuesto, hay muchos más componentes que ya vamos a mencionar algunos de ellos. Definamos un poquito la función de cada uno de estos tres. El solvente facilita, permite la aplicación de la pintura. Por ejemplo, cuando se va a utilizar una pistola que atomiza la pintura, la vuelve un rocío muy fino, con frecuencia se le agrega solvente al recipiente de pintura para que fluya mejor. Posteriormente, el solvente se evapora y generalmente no forma parte de la capa protectora, de la película seca que va a quedar después. La resina es la que define el tipo de pintura. Cuando se dice que una pintura es aquídica o fenólica o epóxica o poliuretano, se está hablando de la resina, que es la que marca las propiedades principales de la pintura. Aunque con los años los pigmentos han cobrado también un factor muy relevante porque pueden asignar propiedades especiales a las pinturas. La resina es la que permite la adherencia entre capas y vamos a ver más adelante en ese sentido las características de las pinturas epóxicas. Finalmente, los pigmentos son partículas muy finas, insolubles, que se distribuyen en la resina para dar color, fue su primer uso, y también para dar propiedades especiales que ya vamos a conocer. Resinas hay una variedad muy grande. Por supuesto, abarcar todas ellas sería una labor inmensa. Vamos a hablar de los más importantes, de las alquíricas, las epóxicas, los poliuretanos, las siliconas. En cuanto a los pigmentos, si bien primero se usaron para dar color a la pintura y todavía se usan mucho para esa finalidad, también aquí vemos un despliegue de las propiedades que pueden asignar a los pigmentos de aluminio, de zinc, que se usan también con finalidad protectora. Hay pigmentos especiales que se usan superponiendo, son en forma de hojuelas, se van superponiendo y crean una barrera física, con lo cual reducen mucho la porosidad de la pintura. Hay pigmentos que se usan superponiendo, que puede dañar una pintura. También en los cascos de los buques, para evitar que se peguen caracoles, algas, etcétera, que frenarían el avance del buque, se utilizan pinturas de efecto biocida, generalmente con sales de cobre, muy efectivas para esta finalidad. Adicionalmente se usan otros factores. Aquí vemos cuatro grupos de ellos. Los agentes secantes, que lo que hacen es promover un secado más rápido, en menos tiempo de la pintura. Ahora, agentes opacantes. Se usan mucho los agentes opacantes, fungicidas y bactericidas en pinturas de paredes. ¿Por qué? Porque si tenemos una pintura de pared color azul y queremos hacerla blanca, vamos a tener que dar varias capas de pintura blanca para cambiar el color. Los agentes opacantes ayudan a neutralizar el color original y facilitar la incorporación del color nuevo. Los fungicidas evitan crecimiento de hongos en las pinturas de base agua. Y los bactericidas, como su nombre lo indica, eliminan la posible presencia de bacterias en superficies pintadas. Vamos a hablar un poco de las resinas. Las primeras resinas que se utilizaron eran a base de aceites vegetales. Algunos eran aceites que se extraían de corteza de árboles. ¿Y para qué servían? Muy sencillo. El aceite que retiraban de la vegetación lo aplicaban sobre muebles de madera para darles brillo, con lo cual también duraban un poco más. Se tapaban los poros de la madera. Y curaban, se secaban por oxidación al aire de estos aceites. Y ese era un proceso muy lento. Era una de las dificultades que tenían. Imagínense aplicar una pintura y que esté una semana húmeda todavía. Mal negocio. Muy bien. Luego se le agregaron polvos colorantes que convirtieron a los pigmentos en el elemento colorante. Hablemos un poco de las pinturas modernas y de más gran uso a nivel industrial. La más utilizada en el mundo entero a nivel industrial son las resinas epóxicas. Vamos a entender un poco por qué. En primer lugar, estas pinturas son de dos componentes. La resina y el catalizador. Ya hablaremos de ello. Pero estas pinturas nacen a partir de los años 50, después del final de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial generó un desarrollo impresionante de tecnología. tecnología de guerra que después se usó para fines pacíficos. Son las pinturas más utilizadas a nivel industrial en todo el mundo. y tienen dos características significativas. Primero, muy elevada resistencia química. Pero además, es una extraordinaria adherencia entre capas. Las pinturas originales. Se aplicaba una capa, se dejaba secar, y así sucesivamente. Y esa adherencia era muy pobre. Enseguida vamos a ver por qué la adherencia entre capas de las epóxicas es tan extraordinaria. Básicamente, se trata de dos componentes. La resina y el catalizador. Cuidado. La resina, si la dejan en su recipiente durante más de un año, se va a endurecer y la van a perder. Por eso es muy importante la rotación de las epóxicas en almacén. Sobre todo en refinería, plantas industriales grandes que usan mucho estas pinturas. ¿Qué hace el catalizador? El catalizador se agrega en el momento que se va a pintar. Y hay lo que se conoce como pot life, la vida en el recipiente, que es muy corta. En el momento que se mezclan, se empieza a pintar porque empieza, va a empezar a endurecer lentamente la resina. Muy bien. La resina al estado líquido está formada por pequeñas moléculas que se conocen en la jerga química como monómeros. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se dan las condiciones apropiadas o se incorpora un catalizador, esos monómeros o moléculas pequeñas se van a asociar, se van a combinar creando un polímero, que es la reunión de varios o muchos monómeros. Y es interesante porque la resina que es líquida pasa a ser un sólido. Vamos a dar un ejemplo de qué es esto de la polimerización. Muy sencillo, por supuesto. Aquí tenemos un gas, que es el gas etileno. Ese gas está formado por dos átomos de carbono, que son la letra C, asociados a cuatro átomos de hidrógeno, la letra H. Son monómeros. Cuando se dan las condiciones apropiadas, reaccionan los monómeros entre sí y van a crear largas cadenas, que son el polímero. Un polímero que todos conocemos muy bien es el polietileno, lo que ha sido el mundo del plástico tan ampliamente usado y hoy tan odiado por la contaminación ambiental. Este es el fenómeno de polimerización. Vamos a ver cómo se produce esa extraordinaria adherencia entre capas. Cuando se aplica la primera capa de pintura, los monómeros comienzan a reaccionar entre sí, antes de que endurezcan. Y hay un tiempo muy preciso dentro del cual hay que aplicar la segunda capa. La segunda capa también, como se formó con su catalizador, están agrupándose, están reaccionando entre sí. Pero como todavía la primera capa está fresca, por decirlo así, hay uniones entre las dos capas. Se está creando una capa integrada que abarca la primera, la segunda y hasta la tercera. Por ello esa adherencia es extraordinaria. Cuando la resina es epóxica, es el catalizador el que marca algunas diferencias. Vamos a verlo. Tenemos la epoxi poliamida, tal vez la más utilizada a nivel mundial para protección externa de tanques de almacenamiento, sobre todo cuando son plantas de almacenamiento que están justo junto al mar, en ambientes muy agresivos. Por otro lado está la epoxi amina, excelente para inmersión. Se usan mucho en el interior de tanques para protegerlos, pero no se usan en el exterior. Y la última tecnología son las epoxifenólicas, las de más alto costo y mejor rendimiento industrial. Pero tienen una característica importante. Hay algunas epoxifenólicas que fueron aprobadas por la FDA de los Estados Unidos para contacto con agua potable y alimentos porque no los contaminan. De modo que las epoxifenólicas aprobadas por la FDA se usan para pintar tanques de agua potable por dentro, tanques de productos comestibles por dentro, etc. Hay un defecto que tienen las epóxicas. Al exponerlas al sol, estando al exterior de estructuras, sufren un proceso llamado tizamiento. Y vemos cómo al pasar de la mano el dedo se mancha de blanco. Se llama tizamiento porque se parece al efecto de una tiza cuando los pizarrones eran de madera color negro y se usaban tizas blancas. Pero este cuidado no es un defecto que le quita capacidad protectora en absoluto. Simplemente que va a dificultar cuando se quiera aplicar otra capa de epóxica encima. Hay que quitar ese polvillo porque le resta adherencia a la nueva capa. Hablemos de los poliuretanos, también una tecnología moderna. Los poliuretanos tienen las siguientes características. Son duras pero flexibles y muy resistentes a la abrasión. Pero su propiedad más importante es que retienen brillo y color por muchos años. Por eso se usan mucho para pintar los logotipos de una empresa en tanques, ya sea tanques de agua elevados o tanques de almacenamiento. Ahora, cuidado con esto. Cuando vayan a aplicar pinturas de poliuretano, los pintores deben usar mascarilla y respirador porque sus vapores son altamente tóxicos. Y este es un caso real, una planta industrial en la cual fallaron las pinturas del sistema contra incendio. Más adelante vamos a ver por qué. Y entonces hicieron una prueba con poliuretano en esas válvulas que señalamos allí. Noten el extraordinario brillo del poliuretano. La prueba que se hacía era de adherencia sobre la pintura alquílica que había fallado. Y afortunadamente se adhirieron bien. Para esto se usa mucho también. En el tanque se pone un código donde el primer número indica la capacidad en miles de barriles. En este caso es un tanque de 40.000 barriles. Y el segundo número es el que identifica a ese tanque en particular dentro del patio en común con otros tanques. Aquí tenemos el logotipo de una empresa en un campo petrolero. Y también eso se pinta con poliuretano. Reglas importantes en general. No mezclar resinas diferentes. Quiere decir, ellos hicieron esta prueba para saber si funcionaba y afortunadamente funcionó. Pero en general, pintar una epóxica sobre una alquílica puede no funcionar. O una resina alquílica sobre un poliuretano, etcétera, etcétera. La mezcla de resinas no es conveniente, es riesgosa. Por otra parte, no mezclen pinturas de diferentes fabricantes. Bueno, pero si esta es una epóxica y esta otra también. Primero, porque son diferentes. Pueden tener resinas epóxicas diferentes. Segundo, si mezclan, pierden la garantía del fabricante de pinturas. Entonces, no mezclen pinturas de diferentes fabricantes. Hablemos de las siliconas, no de aquellas siliconas. Estamos hablando de pinturas de resina silicona que se usan para superficies que están calientes a cierta temperatura. Por ejemplo, para chimeneas, para caldeas, para hornos, etcétera, etcétera. Para estructuras como esta, que alguna vez me tocó subir a inspeccionar una pintura, por suerte muy pocas veces. Y dentro de las propiedades de las siliconas como resina de pinturas, tenemos primero, son impermeables e impiden que el agua y la humedad toquen el metal. Por ello, protegen muy bien contra la corrosión. Pero lo más importante es que resisten temperatura. Ahora bien, se pueden combinar con distintos pigmentos, por ejemplo. Vamos a ver. Tenemos una pintura a base de silicona con pigmento de aluminio. Eso significa que aguanta hasta 500 a 700 grados. Pero cuidado. Esta pintura requiere que se aplique, por ejemplo, en una chimenea. Se encienda y se mantenga por lo menos a 150 grados centígrados. Un cierto tiempo para que frague, para que se seque. Por otra parte, puede ser silicona con zinc, un fondo rico en zinc, que tiene un rango de temperatura también. Por otro lado, también hay combinaciones de la resina de silicona con otras resinas que se usan para abaratar costos cuando se requiere menor grado de temperatura. Un ejemplo es este. Acrílico, resina acrílica con resina de silicona combinada químicamente aguantan hasta 200 grados centígrados. De modo que hay una variedad. Estos son apenas tres ejemplos. Vamos a los pigmentos. Y lo puse sobre esta fotografía que es parte de la historia. Este es conmemorando el primer pozo petrolero que se instaló en la industria petrolera venezolana en el año 1914. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Fue uno de los primeros campos petroleros del mundo. Por supuesto, hoy día agotado. Los pigmentos nacieron como elementos colorantes y todavía los son. Aquí estamos en una fábrica de pinturas y vemos que hay una serie de muestras de pigmentos. Algunos son como pasta de aluminio, polvo de zinc, etcétera, un amarillo cromo. Pero también hay talos y aninas. Hay productos orgánicos que dan color. Depende de para qué se use la pintura. Por ejemplo, este es el pigmento rojo más utilizado, que básicamente es óxido de hierro. Muy finamente dividido para que se mezcle bien, se distribuya bien en la receta. Los colorantes tienen una característica importante. Se crearon en Alemania hace muchos años atrás las cartas RAL. ¿Para qué sirven? Todos los grandes fabricantes de pinturas del mundo las usan porque se han creado códigos. Por ejemplo, un tanque de soda cáustica, hidróxido de sodio, es de un color violeta o morado muy particular. Entonces, los que compran las pinturas para grandes industrias piden color cartarral número tal. Y entonces eso se mantiene a nivel universal. Y tiene de todos los colores, son una serie de cartas para todas las gamas de colores. Hablemos de los pigmentos metálicos como el aluminio o el zinc que hemos visto anteriormente. Recuerdan que cuando hablamos de tanques, decíamos que se puede aplicar un fondo rico en zinc en el interior de un tanque que almacena agua y donde se forme un poro. La mayoría de las pinturas terminan teniendo algún poro. En ese ambiente conductor, ¿qué es lo que va a ocurrir? El zinc se va a sacrificar como ánodo para proteger a la seca. ¡Qué bien! Entonces, mientras haya zinc, habrá protección. Bueno, para que esa pintura de zinc dure, se le aplican por encima capas de acabado, generalmente de epoxipoliamida o de epoxiamina en el interior del tanque. Sobre todo cuando es agua industrial o contra incendio, nunca para agua potable. Pero en el caso del aluminio, son pinturas que se comportan de una manera diferente. Hay una secuencia de pigmentos que se llaman formadores de barreras. Vamos a ver por qué. Esos pigmentos no se fabrican en polvo muy fino. Se fabrican en hojuelas, pequeñas láminas, que cuando se secan, se entrecruzan entre sí, formando una barrera física. Imagínense cómo se puede formar un poro teniendo un camino tan complejo. Sumamente difícil. Por eso se caracterizan fundamentalmente estas de aluminio difuso o formadores de barrera. Porque tienen las siguientes propiedades. Primero, muy baja porosidad. Lo cual los hace excelentes para resistir al ambiente, la lluvia, etc. Y también dan un acabado muy bueno. Vamos a ver enseguida algunos ejemplos. Las primeras hojuelas que se usaron eran las hojuelas de vidrio. Después vino las de aluminio difuso. También se están usando de óxido de hierro en forma de hojuelas. Y la última tecnología que ha salido es de hojuelas de acero inoxidable, 304 o 316, según el ambiente. Las alquídicas de aluminio difuso son las pinturas más utilizadas para proteger tuberías al aire de distintos servicios. Y las de silicona de aluminio difuso, que forman barrera protectora también, se usan para chimeneas y superficies calientes. Fíjense cómo se combinan diferentes resinas con un mismo pigmento. Y estas son tuberías revertidas con pintura alquídica de aluminio difuso. ¿Por qué le llaman aluminio difuso? Porque hay un aluminio brillante que se usa para carteles en autopistas y carreteras. Reflecan la luz de los vehículos de noche. Este no refleja la luz, no se encandila. Pero sí mantiene una apariencia excelente. Y por supuesto, se utilizan muchísimo en todo tipo de tuberías y accesorios. Incluso algunos contratistas que instalan tuberías usan ese mismo sistema para pintar los soportes metálicos como este que vemos aquí, inclusive la madera, que se coloca para que al dilatar y contraer la tubería no roce metal con metal, sino metal con madera. Y son bloques gruesos que duran mucho tiempo. Otro detalle interesante. Aquí tenemos algo que hemos visto en el primer seminario de protección católica de tuberías. El uso de elementos aislantes entre tramos de tuberías. Y estas son juntas monolíticas. ¿Qué es lo que ocurre? Si las dejaran sin pintura, probablemente la gente de mantenimiento las va a pintar con pintura de aluminio y las va a cortocircuitar porque el pigmento de aluminio conduce la corriente. Entonces las pintan de negro, en algunos otros países las pintan de rojo para que nadie le ponga pintura de metal encima. La clave para que estas pinturas queden bien y funcionen bien es el mezclado constante, continuo durante todo el proceso de aplicación. ¿Por qué? Porque el pigmento metálico tiende a precipitar y caer al fondo del recipiente de pintura. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una tubería dentro de la planta industrial. Se diseñó un sistema de pintura correcto. Era un fondo alquírico con un inhibidor de corrosiones de color rojo y encima una pintura alquírica aluminio difuso. No la mezclaron bien, la mezclaron solo al comienzo. Cuando la aplicaron se veía todo plateado muy bien, pero cuando se evaporó el solvente lo que quedó es esto que vemos aquí. O que lo vemos aquí. ¿Por qué? Porque tiene poco pigmento, se fue al fondo. Hay que mezclarlo durante todo el proceso de aplicación. Por cierto, las pinturas ricas en zinc que se usan como fondo, también el zinc tiende a precipitar al fondo del recipiente. Se debe mezclar todo el tiempo. Pigmentos inhibidores. El primero que se usó fue el miño de plomo, un óxido de plomo hoy prohibido por ser cancerígeno. Actualmente lo que se usa es fondo con cromato de zinc, que es un pigmento anticorrosivo, y vemos aquí de distintos fabricantes el producto a base de cromato de zinc. Hablemos un poco de los solventes. Y esta fotografía nos muestra el primer multi-well, una plataforma en el mar a donde llegaban petróleo de varios pozos. Esta plataforma se encuentra en el Caribe venezolano. que ya tiene muchos años que se agotó. Y cuando trabajaba en esta plataforma para colgar instrumentos de medición, de corrosión, de protección católica, etc. Los solventes decíamos que ayudan a la, facilitan la aplicación. Y esa es su característica fundamental. Ahora, cuidado, pueden ser inflamables. Y también pueden ser tóxicos. Cuando se usan solventes tóxicos, los pintores tienen que utilizar vestimenta de protección. Y para cada pintura hay solventes específicos. Y hay un problema que es así. Si ustedes entregan la pintura de su almacén, como gran empresa, a un contratista que la va a aplicar, denle también el solvente. Porque si no se lo dan, él va a usar el solvente más barato que haya en el mercado. Y puede ser que no sirva. Entonces va a quedar muy mal el trabajo. Entonces recuerden, no dejar en manos del contratista el solvente. Si ustedes le suministran la pintura, suministren el solvente también. Y cuidado, inspección todo el tiempo para evitar que usen otro solvente. Y vamos a terminar este primer módulo contestando a esta pregunta o inquietud. ¿Cuántas capas de pintura son necesarias? Vamos a ver. Tenemos el metal y queremos aplicar una pintura que lo proteja de la corrosión. Apliquemos un fondo anticorrosivo. Hemos dicho con mucha frecuencia que rara vez una pintura no tiene poros. La inmensa mayoría, por mejor que se lo aplique, suele tener poros. Quiere decir que si aplico una sola capa de pintura, vamos al cálculo probabilístico. Hay un 100% casi de probabilidad que haya metal desnudo, que es lo que queremos evitar. Vamos a aplicar una segunda capa. La probabilidad estadística de que un poro de la segunda capa coincida con uno de la primera todavía está alrededor de un 10%. Eso es mucho. Vamos a aplicar una tercera capa. La probabilidad estadística de que coincida un poro de las tres ahora sí es menor al 0,1%. Quiere decir, moraleja, no importa que la pintura puedan aplicarla en una capa muy gruesa, no lo hagan nunca ni en una ni en dos capas. Siempre mínimo tres capas. Puede ser una de fondo y dos de acabado. Una de fondo luego nos ponemos Gracias por ver el video.